Nos vamos para el río En el oscurito que es mejor Y yo le propongo que usted y yo señorita Seamos amantes ¡Suéltelo! ¡Arriba! Y yo le propongo que usted y yo señorita Lo que yo quiero es que me tomes a decirlo Definitivamente, ocho muchachos, que viva, que viva, que viva, que viva, te da igual Fernando Franco, en Ocaña, papá Pues tu corazón sí me está ocupando, yo lo sé Pero tú me juzgas si nada me la puede hacer Te tengo una propuesta, la tomas o la dejas Quiero y quiero que tenés una propuesta La voz amante, me saca el ritmo, mi retarde parte Yo solo quiero hacerme como esta besito Quiero hacerme un truquito, que yo quiero bocarte ¡Viva el gozo! 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 ¡Ai, salvo, salvo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ai, salvo, salvo! 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 ¡Ai, salvo, salvo, salvo! ¡Ai, salvo, salvo! ¡Ai, salvo, salvo! ¡Ai, salvo, salvo! ¡Ai, salvo, salvo! ¡Ai! ¡Ai, salvo, salvo, salvo! ¡Ai, 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 salvo!